Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos nogales, son, sin ideas claras y contundentes para atacar el problema de inseguridad en las fronteras, así como la migración externa e interna, calificó el abogado y criminólogo, Andrés Montoya García, a los candidatos en el segundo debate entre presidenciables, que se realizó este domingo 20 de mayo de 2018 en la ciudad de Tijuana. El también experto en temas de seguridad transnacional mencionó que durante las más de dos horas de duración que tuvo el debate, fallaron en establecer propuestas en materia de economía que indiquen un plan para fortalecer los municipios del país y evitar que los mexicanos tengan que salir de sus lugares de origen para obtener mejores condiciones laborales en otros países. Más que conocimiento, interés en el tema de seguridad pública, no hacen referencia a una ley de seguridad interior que está en el Congreso y como utilizarán el Código Penal, el Código Nacional Penal, que está también en Proyecto Verdad. Probablemente no tengan su fuerte el área esa de seguridad pública, expresó. XPDT de AWMAY, 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 No A Gracias.